Necesito un favor de usted. ¿Dinero? Sí, señora, dinero. ¿Para jugar esta noche? No, señora, esta vez no es para eso. Es que lo necesito porque el domingo llega a Valle Encantado mi esposa Angélica. Llega por fin Angélica. Y voy a poder vengarme de ella. ¿Puede prestarme el dinero? ¿Ya debe usted mucho al club? Sí, es cierto. Pero es muy importante para mí tener dinero ahora que mi esposa y mi hijo vienen. Me ruego que me lo presten. Sí. Sí se lo prestaré. Pero, ¿tiene usted que darme ya un aval que garantice el pago total de su deuda? Estoy dispuesto a firmar lo que sea. ¿Lo que sea? Sí, señora. Tengo entendido que tiene usted una hacienda en México. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Bien. Puedo darle todo el dinero que usted necesite si lo avala con las escrituras de su hacienda. De veras que la Marimar es retebuena cuatesona. Mira que acordarse de mí ahora que está en sus buenos tiempos. Tal bien dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los amigos. Aunque ella me conoció en la cárcel, ¿cómo quién dice? A ver, ¿qué es lo que necesitas? Ay, oh, padrecito, pues tequila. ¿Qué más? ¡Puretito tequila! Por fin te apareces, Arturo. Creí que ya me habías olvidado. No es eso. Es que tú sabes que no paso a Esteban ni él a mí. ¿Y para qué exponerme? ¿Por eso no habías venido? Ay, te parece poco. Bueno, podrías esperarme cerca y acompañarme hasta la pensión. Invitarme al cine alguna vez. Espero que Esteban no nos vaya a seguir. Él ya está consciente que tú y yo somos novios. Además, ahora que trabajo y gano mi dinero, puedo ahorrar. Podemos ahorrar los dos. Así nos casaremos pronto. No, Gema, no. Mejor cómprate tus cosas y ya veremos qué pasa más adelante. Es que si no lo hacemos así, si no cooperamos juntos, no vamos a tener nunca dinero para casarnos. Gema, ¿por qué pensaremos de modo tan distinto? ¿En qué? En todo, por desgracia. Ya le expliqué que eso es el patrimonio de mi hijo. Son tierras que yo... Quiero las escrituras. Solo como aval. Es una garantía para el club de que usted pagará su deuda, que ya es bastante grande. No puedo darle otra cosa en garantía. Ay, bueno, ¿tiene usted alguna propiedad en Valle Encantado? No, no ninguna. Las escrituras de su hacienda son suficientes como aval. No se preocupe. Cuando liquide su cuenta, la recuperará ella. Pero, ¿quién sabe cuándo le pueda pagar? Poco a poco. Poco a poco logrará hacerlo. Necesito pensarlo. Por supuesto, señor Santibáñez. Piénselo. Piénselo y, cuando tenga una respuesta, me avisa. Si es satisfactoria, le prestaré el dinero que usted necesita. Yo creo que lo que necesitas es ropa, mujer. Mira esa que llevas cómo está. No, 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 padre. Tequilo es lo que necesito. Te voy a hacer vestida de nuevo sin mi tranquilita. No, la muele. Espere, deme la lana y yo la distribuyo. ¿Cómo la ve? No, no, hija, lo siento. Dinero en tus manos, para nada. Te llevo al mercado para que te compres ropa y algunos víveres. ¿Sabe qué, padrecito? También guardé algo para que le pague el cuarto donde vive. Porque esta centavo que agarra, centavo que se gasta en tequila. Ya debe un montón de lana. Y la dueña dijo que si no paga, la va a lanzar. Con más razón. Ropa, comido y cuarto para que no te lance. Y ni una palabra más. Ay, padrecito. Yo duermo en la calle, pero re sabroso, después de haberme echado mis buenos tequilazos. Me llaman la tequilera como si fuera de pila. Puedo darle todo el dinero que usted necesite si lo avala con las escrituras de su hacienda. ¿Bueno? Perfecto. Ya sabes quién soy. Avísale a Angélica que quiero hablar con ella. Sí, sí. ¿Cómo no? Enseguida. ¿Qué? ¿Qué? Señora. Señora. El señor Renato la llama por teléfono. Bueno, no debes llamarme. Ya sabes que es peligroso. Angélica, es muy importante que traigas contigo las escrituras de la hacienda. ¿Para qué quieres las escrituras? Ahora no te puedo explicar. Entiéndeme, Angélica. Hablaremos luego, aquí. Pero que no se te vayan a olvidar. Las necesito. Un beso para ti y otro para el niño. Hasta pronto. ¿Para qué las querrán? Quiero desligarme de Natalia. ¿Pero cómo? No puedo seguir con esa farsa. No me voy a casar con ella. ¿Y eso? Me lo dio Gema. ¿Para qué? Para que ahorremos y podamos casarnos. No te vas a escapar. Sí, cómo no. Bueno, ¿y qué haces tú aquí metido? Yo te hacía paseando con tu futura. Mira, no me hables de eso que estoy que no me caliente el sol. Gracias. Es para ti, del Palacio de Gobierno. Ábrelo y ve de qué se trata. Qué suertudo eres, mano. ¿Qué es? Adivina. No, ya dime, no seas payaso. Es una nota del gobernador de Valle Encantado. Ya que vas a ser el esposo de su hija, te da a escoger el puesto de importancia que tú quieras en Valle Encantado. Puesto político, claro. ¿Qué te parece? Debe tocar la puerta antes de entrar. Nunca acostumbro pedir permiso. Y menos cuando soy dueño. Diga mejor, con dueño. Y la privacidad se respeta más tratándose de una dama. Este es mi despacho privado. Y como quizás mi actitud de la otra noche le hizo pensar lo que no es, vine a aclararle. No lo entiendo. No crea que mis amabilidades para con usted significan que me doy por vencido. Era de esperarse. Al contrario, usted sabe que adquirí esa parte del consorcio para tenerla cerca, como quien dice en mis manos. Eso habrá que verlo. Claro que lo veremos. La voy a acorralar, bella dama. Ahora ya no podrá escapárseme. La voy a acorralar. Y no descansaré hasta que haya caído en mis brazos. Me sé defender, pero además estoy protegida. Ante mí no vale ninguna protección. Créalo. Le quedan solamente dos opciones. Venderme su parte del consorcio e irse de Valle Encantado. ¿O ser mía? No te digo que te conviene la boda con Natalia. Con el tiempo y cumpliéndose con los requisitos que tengan aquí, hasta podrás llegar a ser el futuro gobernador de Valle Encantado. No te burles. ¿Qué sé yo de política? Ah, no. Eso lo aprendes rápido. No puedo aceptar esto. No me da la gana. Seguramente te pondrán un sueldazazazo. No me voy a vender así. No seas menso, hombre. Te digo que no. No. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Ahora mismo voy a hablar con el gobernador. Ahora mismo.